You are the customer you fuck me, eh You fuck me, eh Hola tarde, Rubio Fue tu primo de Noruega Y le gusta cantar Me llamo José, no hay nadie en Noruega que se llame José Solo tú, solo tú Me llamo yo, como que no Como que no me llamo José, no Yusef, con F al final Ah, Yusef, sí, Yusef puede ser Yusef puede ser Cántame Que te canto Que te canto, Rubio Que te canto, primo El primo de Noruega que le gusta comer salmón O el salmón, mon, mon Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon A mi primo Noruega le gusta el salmón, mon, mon Salmonmonmon